A puntito estoy ya de irme de viaje, a puntito, voy a ciclos martos a por mi bici. Es que le están haciendo los últimos ajustes de medidas y los ajustes de la suspensión a mi peso, que son, lo puedo decir, 65 kilos, mido un 63 pesos a 65 kilos, que ya estoy orgullosa de mi peso. Y qué más le van a hacer. Le han puesto líquido en las ruedas y mis pedales. Yo creo que ya está. Le van a cortar el tubo de la dirección. Ay, qué cosa me da verla con las tripas. No es nueva, pero sí que es kilómetro cero. Dios, qué miedo me voy a cortarlo. Mirad, esta es la Scalpel. ¿Esta es la nueva HT de este año? Scalpel Hot Trail 2022 con la Lefty. Ya está montando. ¿Veis la Lefty? Está muy suyo, pero... Mar, qué maravilla. Tiene un montaje un poquito más sencillo que la tape de gama. Es que... Qué finura, ¿no? A Nondale siempre ha tenido unas pinturas impresionantes. Y cada vez que hay que quitar la rueda de adelante hay que quitar la pinza del freno. Pero tiene un sistema muy, muy rápido. ¿Cómo me queda la Lefty? ¿Me queda aquí la Lefty? No, 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 no. Yo tengo que ir al trabajo. En 10 minutos me tengo que ir al trabajo, pero corrientísimo. Mirad, aquí también tienen mi ropa ática. La ropa de la tienda ellos la han hecho también con ática. ¿Lo veis? Ciclos Martos. Y tienen aquí la colección de ropa. Mirad qué bonita está todo. Anda, esta es de Martos. O sea que han hecho... Ciclos Martos. Así que han hecho ropa de colección de la tienda. De ática también. El casco que yo llevo es el casco que me regalaron por Navidad. Los de look. Los de mis zapatos. Mis botas de ciclismo. Me trajeron por Navidad de regalo el casco y me gustó tanto que no me he puesto otro. Bueno, sí, el Isun. Pero el Isun para llevar la cámara aquí como la llevo en la frente es comodísimo, es ligerísimo. Pero no me vale para poner la cámara aquí en la frente. Aquí en Ciclos Martos venden Canandale, BH, Gian, Focus, Mendy, Cervelo. Ya les he dicho que pongan la música. Es que con música el vídeo no monetiza. Como apuro, eh, los dos segunditos de música. Con tres segundos ya te quitan la monetización del vídeo. ¡Gracias! 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 Mucho más estético así. Habla de pesos, pensaba que había que verlo en internet. Qué bien. Si pasa 65 kilos, ¿cuántos pesáis en mi amortiguador? Pues que también depende del amortiguador. Bici lista, con prisas, en tiempo récord. Vamos pa' Mallorca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!